Bonito, 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 el más bonito de las redes Suscríbete a mi canal y verás lo que sucede Bonito, 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 el más bonito de las redes Suscríbete a mi canal y verás lo que sucede Dale like, dale like, dale like Y conectado con ustedes A las 8 de la noche, todos los martes y los jueves Bonito, 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 el más bonito de las redes Suscríbete a mi canal y verás lo que sucede Bonito, 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 el más bonito de las redes Suscríbete a mi canal y verás lo que sucede Este programa llega a ustedes con decía de Johnny Cuba Stay tranquilo Buenas noches Buenas noches Después de unos días fuera Nos cogió el ciclón y nos pudimos llegar acá a Miami Era mi cumple, no es que me gustara mucho No, es que a él le gusta cumplir una semana entera Eso es lo que pasa Se puso de acuerdo con el ciclón para que pasara por allá Para quedarnos más tiempo Para quedarnos más tiempo con Cancún Pero estuvieron viendo imágenes, me imagino De todo lo que se fue subiendo Yo ni me percaté Oye, a pesar de... Hoy mi abuelo va a hablar del ciclón Flora Pero tenemos imágenes también de North Carolina Lo que pasó con Helen Sí, horrible Está durísimo Aquí 90 y pico muestros Y creo que en North Carolina 40 y pico Una cosa así está duro Horrible Pero en Cancún, la verdad, realmente no fue tan duro No, tú sabes que Cancún En Cancún me recortó Y lo estuve hablando con varias de las personas que fueron con nosotros Porque fueron mucha gente con nosotros Entre ellos, de nuestros seguidores, estaba Armando Pero estaba todo el piquete de siempre Y de verdad que la pasamos maravilloso Fue un viaje divino Acompañado de grandes amigos Fue una cocobongo Eran como 30 personas Exacto Impresionante Pasamos unos días espectaculares Y en zona hotelera con una playa fantástica Había un poquito de oleaje producto del propio ciclón Pero la pasamos divino No como los otros años que habíamos ido Que estaba, que era un plato el mar Sí Pero bueno, el agua estaba limpia Pero lo que quería decirle con respecto al ciclón Era que yo comentando con Héctor Comentando con la gente de mi generación Que a mí me recordó mucho cuando estábamos en Cuba en los ciclones Porque lejos, fíjate, qué contradicción Aquí en Miami, cuando dicen que viene un ciclón Yo digo, ay Dios mío Corre para Jondipo Y es un estrés tremendo Y allá yo estaba como relajada Como me gustaba en Cuba Que me encantaba el ciclón Tristemente Sí, en Hernando también nos poníamos al dominio En Hernando compraba cerveza O lo que pudiera Es como una reunión familiar Si había una casa que estaba No tenías tanta preocupación con las casas Sí, era diferente Pero aquí en la Florida sí tenemos un pánico Porque el desastre es grande siempre Un poco también de... Nosotros en el Vedado teníamos casas más seguras Quizás las personas que estaban en los pueblos Los campos con casas más de madera Sí, sí Pero también éramos niños No teníamos dimensión del peligro Y la consecuencia de las cosas Sí, sí Yo creo que hay un problema también Como quiera que sea Yo creo que de cultura, ¿no? También un poco Porque igual a veces Yo me acuerdo que hasta mis padres a veces me decían Baja, baja para que te bañen en el ciclón Y el agua baja por la cintura En el barrio Y yo me acuerdo que las personas mayores decían Ten cuidado con las cantarillas Yo me metí en un ciclón con Majela Después que pasó, por supuesto Yo me acuerdo Yo recuerdo si fue Que tiré fotos y todo Y había a Lucía Newman ahí en paseo Porque estaban robándose a la reportera señalera Claro, eran los ciclones que no había mucho relampa O era que había lluvia No, no, pero ya esto es cuando había pasado el ciclón O sea, cuando ya estaba la inundación Que de hecho fue No me acuerdo el nombre del ciclón Pero fue uno de los que más penetró el agua Y a romper todo lo que es Riviera, Meliá Eso fue cuando el niño No, no, no Este fue un ciclón No, este fue un ciclón Fue después Fue después Fue el ciclón de más penetración Que llegó hasta línea el agua Nunca había llegado Nunca había llegado Siempre hasta cansada Hasta línea y paseo Ajá, línea y paseo Y ahí fui Y además estaban cogiendo presos Sí, línea y paseo Estaban cogiendo presos las personas Porque la gente Se metían en las tiendas A robar los zapatos Las cosas del Meliaco Y esas cosas Y además tú veías en el agua Los chupa chupa Los caramelos Los chocolates flotando Porque se lo había llevado todo Ropa, zapatos, todo Increíble Es una cosa Pero es una locura lo que dicen Vas caminando Te puedes ir por un Sí, sí, es complicado Y contra eso sí no se puede ir Tú sabes Contra las cosas Con las cosas climáticas No, no, no Muy duro Tú sabes que Para las personas que son del Vedado Y en La Habana El Echeverría Que tenía un nombre Antes de la revolución Pero no me acuerdo Era un Vedado Club Vedado Club Y entonces Tú te parabas así Como en línea Y tú mirabas para allá Y tú veías Lo que estaba frente a Echeverría Venías el stop El stop El sign Sí Tú lo veías casi tapado Casi tapado Bueno, en cuatro Y mi hermana vivía en cuatro Entre quinta y calzada Y en cuatro Y primera En primera El stop Llegaba hasta ahí el agua Que era el centro vasco Otra vez vi Otra vez vi Que Esa es la zona más baja también La zona más baja Que saben que al frente hay Como Al lado de la Echeverría Que hay como una cosa así Como un pedazo Un pedazo de agua Sí, hay una esquina Que es el malecón Que es el malecón Sí, ahí siempre hay como un cuchillo Como un cuchillo De mucha Y que pasa por un túnel Por debajo Que empieza a calzada Malecón y empieza a calzada Exacto Bueno, eso No se veía Tapado El túnel lo tapaba El túnel lo tapaba Es increíble Oye Lo que sí no entiendo yo Es como se fueron Una pila de millones Para Ucrania Y aquí no Mira, vea Y no hay dinero Sí, sí Ay, Dios mío Y no hay dinero para No, y ahora hay un chisme Hay un chisme Que de la Guardia Nacional Están mandando Personas Para Para Ucrania De la Guardia Nacional La Guardia Nacional Se supone que sea Para qué Para la Guardia Nacional Nacional Se supone Hay tremendo lío Con eso Que están mandando Bueno En cuestiones Quiero hacer una encuesta A ver Estamos hablando Este programa es Grabado Sí Porque Dentro de una hora Va a ser el debate Vicepresidente Vamos a hacerlo de 8 a 9 Para que puedan Para que dé tiempo Exacto Y entonces Pero sí va a haber una encuesta Que en la que puedan participar Me imagino que estén participando ya Que además tiene que ver Con el programa Que dice Entonces revela Amplia ventaja de Trump De votantes Cubanoamericanos En la Florida Sí Yo voy a hacer la encuesta No sé ahora mismo Ni la que voy a hacer Pero va a ser Por ahí Tiene que ver Con esto Que tiene que ver Y voy a hacer la encuesta Que tenga que ver Como que Estamos confiados En la Florida ¿Están confiados? ¿Estás confiado En que vamos a dar En la Florida? No, no, no ¿Tú mami? ¿Estás confiado En que vamos a dar En la Florida? No, porque el centro De la Florida Tiende a Es que mira Precisamente Yo creo que tenemos ventaja Por lo que pasó Con De Santi Pero por ejemplo El sábado Yo pude constatar En el show Que tuvimos En desafina Cuando hicimos La canción de Trump Habían Varias personas Que dijeron Que no Que nos iban a votar Por Trump Y yo le dije Pero vas a votar Por los otros La opción es fatal Y me dijo No, tampoco Y ahí es donde Me preocupa Que la gente No sabe que voten Exacto Ese es el problema Para mí Y yo le dije A ella Mira Eso Los tres años Los cuatro años De Trump No hubo ERR No hubo esto No hubo la economía Como estabas Hace cuatro años Y la mujer Era como Definitivamente Sí Y había dos Que estaban molestos Voy a hacer un análisis También No, porque Armando Me estuvo diciendo Que reconoció A una persona No voy a decir Porque no voy a comprometer En nombre de la otra persona Que además quería A mí Pero la persona Que acercó a esa persona Lo reconoció Y dice Él es demócrata Él tiene un canal de YouTube Supuestamente Él hace contenido Con lo que tiene que ir Con Cuba En contra de Cuba ¿No? Supongo Yo no me di cuenta Yo no lo vi Armando me lo dijo hoy Y me dice Pero él es Antitrumpista Bueno Pero bueno A mí al final Yo estoy diciendo Armando Mira La situación De que Estés en contra de Trump O seas demócrata A mí me da A mí realmente Me da igual Porque hay muchas personas Por ejemplo Que eran republicanos Nosotros hicimos la canción De Trump Y entonces Quizás Le gustaba Voy A lo que voy Quizás Te digo admiradores Admiradores que tenemos Republicanos Demócratas Independientes ¿No verdad? Sobre todo antes Teníamos más demócratas Pero bueno A lo que me refiero Cuando los republicanos Vieron que hicimos la canción A Trump La mayoría Se sintieron A lo mejor Identificados Por un problema De valores Y de pensamientos Con nosotros Y quizás Y nos lo han escrito Nos admiran un poco más Por eso Ok Demócratas Se habrán decepcionado Están en todo su derecho Pero quizás Muchos dicen Ok Mira Lo que estaba hablando Yo le decía Oye compadre Yo no convoco Con las ideas De Silvio Rodríguez Pero no puedo dejar De reconocer Que es un tronco Artista O sea un tronco De cantautor Y de sus canciones Lo corté No quita lo valiente Y eso mismo Aplica también Para nosotros Hay demócratas Que pueden decir Mira no convoco Con su idea Pero le gusta la canción Pero la canción Está pegajosa La señora lo bailó O sea Que eso hay que respetar La opinión del público Y el público Nosotros En el sentido De escoger aquí Pero A lo que iba Con respecto Que me fui Destilando Con respecto A lo de Los cubanoamericanos En la Florida Yo me quedo Y mi mamá Estaba diciendo No van a votar Yo a veces Me trato de buscar La psicología De la persona Que dice No voy a votar Por Kamala Pero tampoco Voy a votar Por Trump Y son republicanos Ahí me quedan Un poco Me dicen Uy espérate O sea Tú prefieres Que de alguna manera Sin Al abstenerte al voto Que estás en todo tu derecho Tenga Se haga más La posibilidad De que gane Un demócrata Siendo republicano Claro Me es un poco Estás en tu derecho No estoy controlando eso Pero me es un poco Así como Porque oye A veces por ejemplo Yo no considero Que ese candidato republicano En la primaria Ganó el que no era mío Eso es un voto castigo Al final O sea Es un poco Difícil analizar eso Te cae tan mal Trump Que prefieres Que se jode el país Porque además Tampoco piensas Que la otra es buena O no Pero yo no creo Que piensen Que se vaya a joder Es como Es como una onda Que andan en su burbuja A cristal A mi me parece Que la mayoría De esas personas O apatía No y no solo apatía Yo creo que Es lo que hemos hablado Hay gente que le va Bien Económicamente Ya sea El río revuelto Como usted Y al final dice Hasta que Hasta que Y sin definitiva El que salga Me lo tengo que jamás Cuatro años Exacto Me da lo mismo Pero es apatía también Claro Me da lo mismo Que salga Porque al final Me lo tengo que comer yo Aunque esté de acuerdo No esté de acuerdo Y me da lo mismo Pero eso al final Pero bueno A mi me alegra Me alegra papá Que mira En la encuesta dice El río encargado Por el canal Telemundo 51 Además Además Indica que un 61% De los cubanos americanos Se inclinaría por Trump En las próximas elecciones Mientras que solo un 28% Apoyaría a Kamala Harris Con un 4% de indecisos Estamos hablando De cubanos americanos Una encuesta basada En cubanos americanos No es la Florida Pero están los venezolanos Están los boricuas Están Y es cubanos americanos En la Florida No estamos contando Con los otros cubanos americanos Exacto Que están en otras partes Pero Nada Hay mucha incertidumbre Hay mucha incertidumbre Eso no se puede negar Inclusive Inclusive De votantes O sea Tanto republicanos Como demócratas Hay incertidumbre Para ambas partes La gente no sabe No sabe que va a pasar Yo siempre digo Que la diferencia Que la diferencia Tiene que estar en los votos Porque es un porcentaje Muy grande Tiene que ser Que hay una diferencia Muy grande De votos Ahora De los republicanos Ahora Cuanto me alegro Que no se sepa Que va a pasar Porque si se supiera Lo que va a pasar Entonces no estaríamos En democracia A ver si me van a entender Si claro Que no se sepa Que va a pasar En ese sentido Yo voy a regresar Un momentico A lo que estaban hablando Ustedes ahorita Cuando estábamos En el show De los otros días A mí Para mí La única diferencia La única diferencia Que yo veo Cuando En el caso De un demócrata Que esté allí Sea que haga Un cierto contenido O te diga Que Está en desacuerdo Contigo Porque tú vas a votar Por Trump Que es lo que no haría yo Yo no voy a hacer Ningún contenido Ni voy a culparlo Ni me voy a poner bravo El que vaya a votar Por Camara Porque está en su Derecho Entonces Independientemente De que lo que yo crea Es que Yo puedo creer Que está equivocado Ella puede creer Que estoy equivocado O la persona que sea Entonces El problema está Que lo que estamos viendo Hoy en día Es que La persona que no le gusta Trump Si arremete Si arremete Contra aquel Que cree Y a revés No pasa O sea O pasa menos O pasa menos Porque siempre hay extremistas Pero pasa menos No, no Pero los extremistas No lo vamos a contar Tampoco generalizando Porque es complicado Pero yo digo Yo veo mucho menos Por lo menos Yo lo veo mucho menos Lo está viendo En los propios atentados O sea No hay atentados El atentado siempre De allá para acá También Y la violencia Que hay en televisión Sabemos que a nivel De noticias Y de canal Lo tenemos Lo estamos viviendo Por eso estoy hablando A nivel personal Estoy hablando A nivel de pueblo De la gente Yo no veo Que las personas Que le van Que le dan a Trump Le estén Echando A ver Puede ser que sí Que lo llamen Comunistas Socialistas A ver De alguna manera De alguna manera Sí defienden Sí, pero por ejemplo Los medios La televisión Todo el tiempo Los presentadores Están atacando A Trump No es lo mismo Poniéndolo como Y al revés No hay No hay Y no es lo mismo El nivel de alcance El nivel de alcance Que pueda tener Una televisora Alguien que poste En Facebook Todos los Trumpistas Son fascistas Y hay que tener cuidado Estigmatizando A las cosas Y a las personas Cuando tú le dices A una persona Que a lo mejor Puede ser Instruida o no Lo que tú quieras Dictador Esto va a ser un dictador Esto no quiere el bien Esto es un terrorista Esto es un Es totalmente diferente Por ejemplo Es totalmente diferente Vamos a estar claros Yo creo Por ejemplo Que las políticas de Biden Son muy inclinadas A A los socialismos Quizás no el socialismo Socialismo de siglo XXI Socialismo de Cuba Pero son medidas Socialistas Muchas Y que yo esté En contra de esas medidas Socialistas No puedo decir Que Biden sea Un dictador Estilo Fidel Castro De Norte Corea Eso no es así Porque eso sería Perder el sentido común Y no creo que Inclusive Aunque Kamala Sea aún más extremista Aún todavía Al menos No ha demostrado No lleva tres años Cuatro años De poder Para poder juzgarla Lo que estamos aquí Haciendo es Prejuzgarla según Sus ideas Su valor Y las cosas que ha tenido Pero igual No me llamaría No me atrevería A llamarla Va a ser una dictadora Va a ser una comunista Dictadora No creo Sería Porque además Aquí hay División de poder Aquí existen tantas cosas Que coño Eso mismo no aplica Para Trump Ese mismo pensamiento No aplica para Trump Exacto Porque hay que ser tan Pero la gente se deja llevar Bueno miren A ver Hay otra cosa Que vamos a seguir Hablando de Trump Y en varias noticias Está Y esto quiero compartirlo Es noticia Pero déjame decirle También a la gente Que lo extrañamos mucho Sí Extrañamos a Bueno mami Yo más o menos Yo a ver Yo extrañé a mis cocos A Celia fue a vernos El sábado Los extrañamos Celia y su esposo Celia que fue Ahí estaban En primera línea El esposo de Celia Es el caballo Déjame pedirle perdón Sí Se me fue la mano Con el esposo de Celia ¿Por qué? Sí se me fue la mano ¿Qué le hiciste a ti? En el escenario Una cuesta Cuando Salió una pastillita azul Y yo le dije No yo todavía No estoy tomando esas pastillitas Pero como soy un joven No como las personas mayores Y da la casualidad Que lo hice sin pensar Fue una cosa Y era el señor Te metiste con uno de reglas Pero mira Tú que estás hablando Tú que estás hablando De show Tú que estás hablando De show Tú que estás hablando De show Yo voy a aprovechar Y voy a darle las gracias Pero inclusive Aquellos caballeros Que no Que fueron a ver el show De nosotros Porque nosotros cantamos La canción de Tron Que la cantamos casi siempre Al final del show Pero hay un show Hay un concierto De música De canciones Que la gente la pasa bien Y las agradezco Ya seas De un lado De otro De lo mismo O sea independe De lo que tú quieras Nosotros le agradecemos Todo corazón Que se tomen la molestia De ir allí De que paguen para vernos Y que lo disfruten Porque además Inclusive yo hablé Con alguna de esas Yo con la señora Después cuando terminaron Me dijo Oye yo le he pasado Maravilla Espectacular El show Gracias Gracias a usted Por encima de todo Somos ciudadanos Norteamericanos también Entonces eso Tiene mucho valor Independientemente De cómo se piense Eso es parte De vivir en comunidad Y tiene muchísimo valor Estamos condenados A entendernos Si no desaparecemos Porque la gente fue ahí Bueno pero yo estaba Dándole las gracias A Celia Que fue con su esposo A nuestro querido Armando Que fue con su mamá Es un caballo A Silvia 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 Mucha gente Que fue con nosotros Dentistas No fue nadie Del grupo De nosotros De siempre De toda la vida Estaban malitos Vinieron cansados Vinieron cansados Las tropas Estaban diezmadas Demasiado de Cuba Le hicieron un reporte En Cancú Que aquí no nos queremos más No no Pero además Si yo estaba hablando A Armando Que es un buen grupo Tuve la oportunidad De conocer A una familia mía Familia de mi papá Primos Hijos de una prima De mi papá Gente maravillosa Que nos hemos encontrado Aquí Que no nos conocíamos Y que estamos Haciendo historias De gente Que para mi Son muy mayores Ya Porque son los primos De mi papá Y mi papá falleció Pero gente Que uno enseguida Siente vínculos Y que rico Que maravilla Gente que está Fuera de Caldero Porque lo primero Que dijeron Que querían venir a comer Mentira Lo que me dijo La esposa del primo Es que tu cocinabas bien Crea fama Acuéstete a dormir Ustedes tienen fama De cocinar bien Y yo de comer bien Para que venga Hay una huelga En todos los Estados Unidos Así que prepárense ahora Para los aumentos De las cosas Van a subir las cosas Seguramente Si esto nos arregla Lo antes posible Van a subir todos los hondipos Van a subir todos En las tiendas Porque tu sabes Que Estados Unidos Se mueve Se habla de que Una parada Un día de parada En los puertos Equivale a 3 días de paro Bueno imagina tu Que son entre 4.000 Y 7.500 millones De dólares por semana A la economía de Estados Unidos O sea Esto es Y los principales puertos De Estados Unidos Cerrados en el primer día Con la huelga de activadores La unión Me imagino que estará aquí Claro No sé que están pidiendo Aumento de salario Y beneficios No sé que están pidiendo Aumento de salario No sé que más Y beneficios Beneficios Pero si estuve escuchando En la radio Llevando a los niños De radio a la casa Que creo que el aumento De salario Que están pidiendo Que ya ganan bien Y no estoy discutiendo Es una barbaridad Sí creo que 77 7% O sea que es una cosa Es mucho Pero bueno Nada Ahí está No sé que quedará esto Hoy escuché en la radio Que dice Ahorita aparecen los demócratas Diciéndole que van a A prometer Que con ellos Se van a arreglar Todos los 77% Perdón Pero hay una noticia Que no sé si la tengo aquí Que estuve viendo hoy Que Trump cuenta Con el apoyo De los No es este No, no No tengo que ir con esto Trump cuenta Con el apoyo De la unión Por más de Creo que un 55% Eso es otra Dice Pero aquí Mira aquí está El gobierno de Puerto Rico De la masiva amenaza Con paralizar las ciudades Del Atlántico Y Golfo de México Incluyendo Miami Esto podría provocar Un golpe devastador A la economía Y caos en la cadena De suministro estadounidense Casi siempre también Esto es otra cosa Casi siempre Estas huelgas Pasan Cuando vienen Años elecciones Porque es el momento También de Presionar Los políticos En ese momento Entrar y decir Yo te Prometo 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 Mientras tanto Todos nosotros Pagamos Pero bueno Son las cosas Que tiene la democracia Mientras tanto Yo ayer Cuando fui a Costco Y decía Tengo mucha gasolina Había una cola inmensa Yo perdida En el llano Y dicen Que lo último Que se va a afectar Es el combustible Es que la cola Que había en Costco Era una cosa Pero dicen Que lo último Que se va a afectar Es el combustible Pero igual la gente Te tienen que asegurar Porque tienen que ir a trabajar Ya yo estoy Caballero Que estoy Cualquier tipo de cosas Porque aquí el problema Está en que la televisión Te dice Ve en un huracán Y tú Mueve corriendo Para Jondipo Jondipo Paga esto Yo no sé Cuál es el misterio Jondipo Nosotros en Costco Y cuatro más para atrás Con los carros Y una agua Así hoy Hoy no Yo fui hoy Yo fui hoy Y aquí era Yo hoy Bueno es más Hoy Pregunta la Majera No me voy a dejar mentir ahí Estaba buscando parqueo Porque estaba Una cosa Que yo decía Bueno si hoy es martes Hoy es martes Y paré Esperando que una muchacha Terminara Y tenía estos carros Que son los latos Los latos Los latos Y ya está haciendo Cajas de agua Y yo si necesitaba El parqueo Me bajé también Además para ayudarla Para necesitar el parqueo Te voy a ser sincero Porque aparte Eran una pila De cajas de agua Y se me la hicieron Una buena opción Bueno pero también Necesitaba el parqueo Al final no cogí ese parqueo Cogí otro que estaba más cerca Pero bueno Ayudé Pero espérate Estaba en un Honda Un Toyota Corolla Un Honda Civic Y eran Ocho carros El carro iba Y yo decía Pero no esta cantidad de agua No jamás Jamás eso sigue con el ciclón No Esta cantidad de agua Es con el ciclón Pero no hay ciclón Claro mi amor Si lo dicen en Latino Todo el mundo sale corriendo Para allá Bájense una aplicación Que se llama Windy Y por ahí revisa Lo que tienen que hacer Es tomar esto Que tomamos nosotros Que al final Si pasa No importa Porque es la mejor cerveza Y es la cerveza número uno Ahora mismo En Miami Y en toda la Florida Y ya está hasta New Jersey Y ya va para Houston Y para todos lados Así que dice así Yoni Cuba es el sabor Auténtico sabor de mi gente Para cambiar el ambiente Ay que rico Yoni Cuba Como tomamos cervecita A nosotros Lo que no era Yoni Cuba Allá en Cancún Si no El otro día tuve Dos X No te lo dije El otro día tuve Que tomas una Yoni Cuba Con hielo Que rico ¿Por qué? Porque estaba caliente Porque los niños Dejaron abierto La neverita que yo tengo Dejo a la oficina Dejaron abierta Y la papá Eso se fue Calentar Que la paridad Bueno cosas que me pasan Bueno pues entonces Seguimos para adelante Saludos para todo el mundo Pero igual Pero igual me la tomé Mi coco Mira Celia Bueno hay una noticia Que es la que Es la que está Ahora mismo En tendencia Es lo que acaba de pasar Con Irán Y los ataques De con misiles balísticos Están tirando hoy Durísimo No Dice Dice Y bueno lo dijo Donald Trump Que lo vamos a ver ahora Que nunca se ha estado Tan cerca A la tercera guerra mundial Como ahora en este momento Porque Y ahora lo que quiero La pregunta que voy a hacer ¿Qué está pasando Con el domo de este diablo? Mm-hmm Ok Veamos las imágenes Está pasando ¿Cómo cae? Dice que son tan locas Es un hijo Y es un hijo Tengo más Tengo más Y el problema es que esto es directamente Trump dice, Donald Trump ha aclarado, miren el mundo de hoy, misiles volando en Medio Oriente, el caos entre Rusia y Ucrania y una inflación descontrolada que está destruyendo el mundo. Nada de esto sucedió mientras yo era presidente. Aquí hay una parte que los demócratas podrán decir, pero Trump se peina para la derecha, pero Trump que no sé qué. Pero estos son datos, estos son facts, como dicen los americanos, estos son hechos. Dime si dijo alguna mentira de él. Porque eso es así. Ay, un momentico, mira quién me está llamando. Tengo que cogerlo. Claro. Sánchez Graz. Dígame, maestro. Es así, es así. ¿Puedo dar pausa un momentico de eso? ¿Cómo está usted? No, vamos a dar una pausa, ¿sí? Una pausa porque mi mamá ha hablé con Sánchez. Sánchez, un momentito. Había que decirlo. Y se dijo. ¿Qué noticia, mi madre? Ay, chicos, no se va a seguir. Odíganlo, odíganlo. ¿Qué es lo que? No se puede. No se va a decir nada. Dale, vamos. Seguimos pa'lante. Vamos, vamos, caballeros. Está bueno ya. Ese Sánchez Graz. Me gusta el chico. Seguimos con lo que está pasando, ¿verdad? Dale, seguimos. Vamos, Irán y Ravel. Porque aparte esto está lejos cantidad de nosotros. No solo lo hemos leído, pero esto se puede convertir perfectamente en una noticiera mundial. Está feo, está feo. Cuando, a ver, hay otra cosa que me queda a mí un poquitico con lo, ¿qué pasa con que ahora me imagino que saldrán a decir que lo que pasa? Bueno, tú viste que Selenky pidió una entrevista con Trump. No, tú vas a eso, Renmin, ya. Sí, no, pero tú viste que el equipo de Selenky le mandó una carta a Trump. Ay, 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 sí, sí. Pidiéndole que, por favor, se querían reunir con él. Pero, pero, a ver, volviendo a Irán y Ravel, que lo que me, yo tenía entendido que esta cosa, los dos muestres de hierro, lo que tiraran, sí, a lo mejor se puede escapar algo, ¿no? Pero esta cantidad de cosas que se ha escapado, o los misiles balísticos, perdón, son algo demasiado para eso, no sé, estoy especulando, pero hay otra teoría que se está diciendo que es que en ciertos puntos donde han bombardeado, ellos han off esto, para que hagan impacto y decir, voy, es una teoría que también puede ser. Ah, porque mira lo que me metiste, tú vas a ver ahora. O sea, es una teoría, no, sobre todo también para esta contranarrativa de la gente que apoya... No sé, no, que lo hicieron y... Exacto. No sé, estoy aquí, tú sabes, estoy, pero piensan mal y aceptarán. Está bien, está bien. Donald Trump parody pone aquí que esto es una página que como Elon Musk parodia. Elon Musk parodia. Pero bueno, en este caso, lo que hace es replicarle el mensaje de Donald Trump. Dice, nunca hemos estado tan cerca de una Tierra Mundial como hoy, después del ataque con misiles balísticos de Irán contra Tel Aviv e Israel, que están destruyendo su cúpula de hierro. Esto es un resultado directo de la fallida política exterior de Kamala, resolver esta guerra desde el primer día. Ahí está el video, no lo voy a poner porque tomó mucho, pero también aquí Donald Trump News pone, en desarrollo de imágenes impresionantes de Israel. Miren para acá. Sí. Yo no quisiera estar para mí mismo, por allá, por... Y tenemos el video de Israel en Español, la página de Israel en Español. No voy a ponerlo, bueno, lo puedo poner si lo pongo a poner, porque está subtitulado. La fuerza de defensa de Israel le están llevando a cabo en fusión en el... Pero aquí hay gente que cabero, que le gusta oír como a mí. Como a mí. Yo, por ejemplo, yo pongo el audio... No, 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 está bien, mami, lo que le voy a hacer es quitarle el audio, no te estamos arrañando. Nada más para bajarle el audio del... Lea, véanlo ustedes. La fuerza de defensa de Israel, incursiones limitadas y dirigidas a lo largo de la frontera norte de Israel contra la amenaza que representa Hezbollah para los civiles en el norte de Israel. Estas incursiones terrestres localizadas tendrán como objetivo los bastiones de Hezbollah que amenazan a poblados israelíes, kibbutzim... Es que hay cara de la frontera. Hezbollah convirtió a poblados libaneses próximos a poblados israelíes. En bases militares todas listas para atacar a Israel. Hezbollah se estaba preparando para utilizar estos poblados como base de partida para un ataque como el del 7 de octubre invadiendo hogares israelíes. Hezbollah tenía planeado invadir Israel, atacar comunidades israelíes y masacrar hombres, mujeres y niños inocentes. Ellos llamaban a este plan Conquista de la Galilea. Por décadas de las resoluciones del Consejo de Seguridad, han hecho llamamientos al Líbano para que se asegure que en un territorio no hayan grupos armados no gubernamentales. A ver, papá, perdóname, porque es bastante largo. Es bastante largo, sí. Pero aquí arriba lo que pone más o menos es, no permitiremos que algo como lo del 7 de octubre vuelva a ocurrir en ninguna de las fronteras. Yo creo que es más por eso que todo. Hace 18 años la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU indicaba que no podían haber fuerzas armadas en el sur del Líbano, más allá de las fuerzas gubernamentales y UNIFIL. Hoy el sur del Líbano está plagado de terroristas de Hezbollah. Haremos lo que sea necesario para proteger nuestra población. Y eso es lógico. Y además hay infiltrados del Mozart, que es, el Mozart está considerado una de las mejores agencias estas de inteligencia del mundo. Y hay infiltrados que, porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo sabían lo que iban a hacer? Están especulando y a lo mejor no lo sabes. No, es que cuando tú tienes ese nivel de inteligencia, están infiltrados completamente ahí, que creo que iban a atacar, por ejemplo, había, hay una cosa súper, lo que pasó con una, o sea, iban a atacar a un, a un agente que pensaban que era, eh, eh, del, del, como que iban, vamos a atacarlo porque esta gente creemos que son, eh, 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 de Hezbollah. Y justo cuando iban a atacarlo, llama el Mozart y dice, son de nosotros. Desde el jefe de operaciones hasta todo el séquito que tiene de 20 personas alrededor. O sea, el, el ejército iba a darle caña a toda esa gente pensando que era de, bueno, están con Hezbollah, pero el amo le dijo, para, que son infiltrados. O sea, a ese nivel y que, y que no lo sabe el ejército. O sea, a ese nivel que está el Mozart metido, que no lo sabe el ejército, que cuando iban ya a meterle caña, dijeron, para, como que para si los tenemos aquí para matarlo ya. No, 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 que son de nosotros. ¿Te acuerdas de una serie que nosotros veíamos que era así? Ajá. Y que la muchacha estaba infiltrada y ella era horrible. Sí. Eh, oye, lo conté, no quita lo valiente. Y en este caso tengo que, vi un pedacito del video, se lo voy a mostrar, no sé si lo vieron, María Elvira con Jorge Ramos. Sí lo vi. Sí lo vi. Sí lo vi. Entonces vale la pena ponerlo para abajo. Sí, 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 sí. Vale la pena. A ver, él no estaba de acuerdo con María Elvira en muchísimas cosas, pero en este momento, vale la pena verlo. Y aparte, pues se ve que es una mujer de televisión. Sí, como domina. Porque aprovechó, cada segundo lo aprovechó. Dura seis minutos, vale la pena verlo. Exacto. Me parece. Guillermo, gracias. Seguimos con la cobertura de Destino 2024 y una partidaria del ex presidente Donald Trump. Nos acompaña la congresista María Elvira Salazar de la Florida Congresista. Gracias por estar aquí. Siempre un gusto en estar aquí en este estudio tan bonito. Tengo que decir que usted siempre ha defendido a los inmigrantes. Y a los inmigrantes indocumentados con su proyecto de dignidad. Escribió una ley de 500 páginas. Pero su candidato no. Su candidato falsamente ha dicho que los inmigrantes son criminales y violadores, que algunos son animales y que los haitianos se comen perros y gatos en Ohio. Eso es totalmente falso. ¿Cómo puedo apoyar a un candidato así? Eso es un comentario, eso es un comentario que creo que es un... Insultante, totalmente insultante. Absolutamente, pero más insultante es todavía que el Partido Demócrata, bajo la administración del presidente Trump, perdón, del presidente Biden y la vicepresidenta Harris, han permitido, han causado, yo quiero que me escuchen muy bien, han causado el peor daño a la población hispana en este país. ¿Por qué? Porque han permitido que una frontera esté abierta y que hayan entrado 10 millones de personas que nosotros no sabemos quién es. El número no lo sabemos, el número completo no lo sabemos. Bueno, ¿qué? Pero estamos hablando de millones. El número que tú quieras. Que han entrado como asilados pidiendo asilo porque vienen de la pobreza y la violencia Creando un gran caos. Porque eso durante Obama, durante Clinton, durante las administraciones demócratas, nunca se había visto una frontera con tal desorden. Pero no es eso lo que yo te quiero decir. Es el hecho de que aquellos Dreamers y los DACA y los DAPA y los TPS y toda esa gente que yo estoy defendiendo, porque como tú dices, yo acabo, yo escribí una ley que se llama la ley dignidad. Que desafortunadamente no se puede mover en el Congreso. Porque los demócratas tampoco tenemos el apoyo. Pero los republicanos no quieren legalizar absolutamente a nadie. No, eso no es cierto. Pero vamos a decir, yo escribí la ley dignidad. El hecho de que han abierto la frontera, le han quitado, por lo urgente se ha quitado la importancia de darle a los niños Dreamers algún tipo de legalidad. Pero déjame regresar al tema de los perros y gatos. ¿Cómo su candidato puede decir una mentira de ese tamaño? Eso no es cierto. No estás viendo que le estás dando importancia a un comentario que es un comentario desacertado y no estás hablando de que en diciembre van a haber medio millón de personas que han dejado entrar y que no tienen legalidad. Hablamos de algo más concreto. J.D. Vance y el expresidente Donald Trump quieren deportar a millones de indocumentados. J.D. Vance y el expresidente aseguran que lo pueden hacer un millón de deportados inmediatamente. Eso sería una verdadera tragedia. ¿Ustedes están apoyando estas deportaciones masivas? No sé si lo van a poder hacer. ¿Pero usted apoyaría deportaciones masivas? No, yo apoyo que deporten a los miembros del tren de Aragua, que deporten a los dos millones que se han colado en los últimos cuatro años, que no sabemos quiénes son. Deporten a todo criminal que se coló y que no sabemos qué tal. Con los criminales no hay problema. Ah, ok, está bien. ¿Pero van a separar familias? No. ¿Van a separar a padres de sus vivas? No te voy a decir que en este momento la administración Biden acaba de decir una palabra clave. Están separando a los cubanos, porque los cubanos, que tienen la posibilidad de ajustarse a la ley de ajuste cubano, le dan al papá parol y a la mamá la dejan en la ilegalidad. Ok, déjame regresar. ¿Va a apoyar a deportaciones masivas? Biden y Harris, aquel que me esté escuchando, y yo tengo la ley de dignidad atrás, así que no pueden decir que yo soy una republicana que no quiere. ¿Va a apoyar deportaciones masivas? No, es que no van a haber deportaciones masivas, porque no es posible. Eso es lo que el expresidente Trump quiere. ¿Qué fue lo que hizo Obama en los cuatro años que estuvo? ¿Deportaciones masivas? Eso es lo que ha prometido Trump. No va a ocurrir. Y por eso le llamaron deportador en jefe a Obama. Todo, solo está viendo que los demócratas han jugado con nosotros, los hispanos han jugado por 35 años prometiéndonos algo, escúchame, algo que nunca llega, que es una reforma migratoria. Yo tuve que escribir la reforma migratoria, está ahí, y estoy esperando de que nos apoyen tanto con los republicanos y los demócratas. El problema es que los republicanos nunca han prometido nada, y los demócratas llevan 35 años engañando a tu público. Ninguno de los otros, déjame terminar con otra cosa. Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Termino con otra cosa. Dime. Su candidato. Dime. ¿Los demócratas creen que es un peligro para la democracia? Porque hoy todavía no reconoce que perdió en el 2020. Lo que yo considero que es un gran problema para la democracia es que la señora Harris gane, porque la señora Harris no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, dame los 30 segundos, no tiene los valores. La pregunta es, Donald Trump no ha reconocido que perdió en el 2020. Eso pasó hace cuatro años, vamos a hablar ahora del 20. Y no es un peligro para la democracia del 20. No, el peligro es que la señora Harris imponga lo que se llama woke, que es estar hablando a los niños de sexo en el kindergarten, que no son los valores que tenemos nosotros los hispanos, que nosotros creemos en Dios, creemos en la familia, creemos en la vida, no queremos un gobierno grande. Pero el tema es que su candidato no ha aceptado que perdió. Pero es que da lo mismo si lo hace, eso no importa ahora para el tipo que tiene que ir al supermercado, tiene que pagar 10 dólares con los huevos y no dos. Y entonces, ¿qué pasa si no reconoce los resultados del 2024? No, lo tiene que reconocer, obviamente. No reconoce los del 2020. Y la vida continuó. Me quedan 30 segundos sobre Venezuela, que se ha dedicado usted durante muchísimo tiempo a hablar sobre eso. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para que termine la dictadura de Maduro? Lo que tenía que haber hecho hace rato el presidente Biden, en haber levantado el teléfono y haberle dicho a Maduro, tú prometiste en los acuerdos de Barbados que si perdían las elecciones te ibas. Pero es que ese es el problema con esta administración, con Harris y con Biden, que nadie les cree que nos han embarcado a nivel internacional y nos han embarcado a nivel interno con el problema de la economía. Por eso los hispanos están votando con Trump. Yo no sé si les gusta o no, pero sí les gusta su bolsillo. Nadie quiere pagar 10 pesos por los huevos. Las últimas angustias que vi todavía indican que Harris va adelante de Trump en el voto hispano. No, eso no es cierto. Eso es cierto. Puede ver los estudios del Pew Center. Vamos a revertirlo. Es la primera vez en la historia de este país donde los hispanos están tan cerca, votando tanto por los republicanos como antes. ¿No es así? Es así. ¿Entonces es cierto? Quizás sí, excepto cuando George W. Bush obtuvo 44%. Y ahora Trump, vamos a suponer que, pero eso es lo que yo quiero decirle a tu público, que este es el momento en votar por otro partido que nunca ha prometido nada, pero que por lo menos no está jugando como jugaron los demócratas por 35 años con los hispanos. Congresista, gracias. Gracias por estar aquí. A ti un abrazo y gracias a todos los que nos están mirando. Genial. Lo mató. Lo reventó. Lo reventó. Lo sacó el... La cubana. Se sacó la cubana. Se sacó la cubana. A mí me indignó ese hombre. Te lo juro, a mí me indignó. Yo sé, pero es que... Pero yo te digo, me gustó María Elvira porque además vi a la María Elvira, te voy a decir, vi a la María Elvira ahí encojonada, como se diría. Pero también la vi... No, bien. Sí, no. Y además clara. Pero sí, papá, pero no. Pero además... También natural. Pero la vi natural. Pero la vi natural. La vi discutiendo natural. No era un personaje, la vi natural discutiendo. No, no, sí, sí, sí. Por eso se salió la cubana. Era la María Elvira presentada. Vaya, te voy a decir. Que lo que está diciendo es lo siguiente. Era la María Elvira presentada. Tenía guapería. Sí, sí, sí. A ver, tenía más guapería que el Misha. Con dos huevos. Tenía más guapería que el Misha. Ay, Dios, por Dios. Bueno, pero se vio con más guapería que el Misha, ¿sabes? Pero con una guapería finura. O sea, sin ofender. Es mi chupo con un señor Feiza. Sin ofender. No, yo pienso que estaba más... No, porque no se metió con una señora mayor, María Elvira. ¿Entiendes? Se metió con un señor de esas más o menos soledades contemporáneas. Pero bueno, quitando ya esto. La cuestión está en que María Elvira me pareció en ese sentido. Y hay que darle. Mira cuántas veces hemos estado caeros que hemos dicho. Oye, María Elvira, esto no me gustó. No apoyo esto. Pues nosotros. Pero es que en política no todo se puede gustar. Podemos opinar en muchísimas cosas en contra de ella que no nos ha gustado como ha actuado. Pero en este caso, contra alguien que además los cubanos le tenemos... Lo tenemos entre seis cejas. Por la manera en que es. Que se le respeta. Pero la manera en que opina. Oye, estuvo perfecto. Estuvo bien. Páfata, páfata, páfata. A mí me encantó. Hay una cosa que a mí sí me... Que es una cosa que yo creo que nunca... Se lo veo mucho a los españoles. También el idioma español. Los españoles dominan el castellano de una manera increíble. Y además no. Pero además llevan. Practicando lo que es la vida civil mucho más años de lo que lleva este país. Así me van a entender. Este país... Esto fue colonial. Esto fue colonial además. O sea, hay una cosa que es. No, no, no. Perdón. Usted me pregunta lo que usted quiera. Y yo le respondo lo que yo quiera. Y es lo que faltó. Lo único. Ya. Esa es donde es que no me tienes que responder. No, no te voy a responder. Responde lo que yo quiera. Usted me pregunta. Yo le digo a usted lo que me tiene que preguntar. Usted me responde lo que usted quiera. Y yo le respondo lo que yo quiera. No, pero de todos modos. Estuvo genial. Eso está bien. Estuvo genial. Porque para el público de él... Dale la vuelta. O sea, el intento de respetar a un panelista que te esté invitando a su programa. Claro. Está ahí. Está bien. O sea, es su programa. Él es el que hace las preguntas. Él es el periodista. Y ella la abordó de la manera que ella supo. Pero no está obligada a responder. No, no, no. No es que esté obligada. Pero bueno. Estuvo genial. Estuvo genial. Está siendo respetuosa respondiendo lo que el tipo está preguntando. La vuelta que le da, la vuelta que le da con respecto al porcentaje. No, no, no. Y con el porcentaje cuando dice, están ganando los demócratas, que es mentira, que es falso porque se está viendo en la encuesta. Pero bueno. Están ganando los demócratas el voto latino. Que además, no sería una noticia. Es lo que normalmente siempre ha pasado. Ya sabemos. María Elvira se lo hubiera y le dice, pero no es falso, pero mira lo al revés. ¿Cómo ha crecido el voto latino en Trump? Quiere decir que si ha crecido, es que ustedes han perdido. Exacto. Es eso. Bueno, nada. Aplausos para María Elvira. Por otra parte, vamos a dar paso a mi abuelo. Oye, cómo está el escándalo por Dari. Oye, es un tema, mami. Mira, te voy a explicar. No lo he traído. Está duro. No lo he traído. Yo lo estoy siguiendo completamente. Esperarnos un poquito. Y además, y para tocarlo, con pinza. Con pinza porque es un tema súper complicado. Es un tema súper cochino. Sí, súper cochino. Que se está manejando hace años y se está diciendo constantemente de Hollywood y el mundo está de espalda. ¿Por qué? Porque hay muchos billetes. Porque el billete todo lo compra. Yo estaba hablando con Armando hoy sobre el tema. Estábamos hablando ya, porque estábamos hablando algo de cosas de cristianos y las iglesias también, que hay negocios aquí grandísimos en las iglesias y mis cosas. Estábamos hablando de mis cosas. Y hablando de Bob Dari y estábamos hablando lo que es lo moral, lo amoral, whatever. Pero estábamos hablando ya de un punto de vista ya con el tema de Bob Dari que decían. Porque imagina, me enseñó el otro día una, estaban dando una noticia. Miren la cama que hay en el patio de Bob Dari, ¿no la vieron? Era una cama para exterior, me imagino que impermear, lo que sea. Pero una cama del tamaño de la casa esta. Imagínate tú lo que se habrá formado ahí. Pero yo le decía, yo le decía, la noticia no es esa. Porque la noticia para mí no está en una orgía. La noticia está en que si en esa orgía hubo un menor. O si en esa orgía se drogó a alguien o se violó a alguien. O se amenazó a alguien en contra de un... Todo eso hay. Claro, pero te digo, pero muchos moralistas dicen, muchos moralistas dicen. No, porque la noticia se va a formar ahí. Señores, cuando usted es mayor de edad y usted es adulto y usted quiere o es bisexual, o homosexual, lo que sea, y haga su cuerpo lo que le da gana. El lío está, el crimen no está ahí. Es que el crimen no está ahí. El engaño y el abuso de menores. Ahí es donde está el crimen. El exceso de todo. A Bob Dari no le dieron y le dijeron. Esclavizar a la gente. Usted es homosexual, usted es bisexual. No, no. Esclavizar a personas. Claro. Jogar a personas sin su consentimiento. Hay tela por donde cortar. Pero vamos a esperar que avance el caso. Pero además, esto pinta de aquí a nueve meses para que empiece. O sea, esto ahora va a empezar a salir. Hay un video que se dice, hoy salió, que hay un video que vendieron en 500 millones de dólares. Sí, una variedad. 500 millones de dólares. Se supone que sea una estrella de la música pop con Bob Dari. La mamá de Justin Bieber salió diciendo lo que Pop Dari y Osher le hicieron a su hijo. Esto es un asco. Lo que va a pasar. Es que Justin Bieber lo cantó todo. Lo tiene todo en canciones y en videos. Es terrible. Pero además estuve viendo un reportaje que hicieron de las entrevistas que le hicieron a Justin Bieber teniendo menos de 16 años. Tendría unos 14 años. Y todos los entrevistadores, todos, absolutamente todos, hombres y mujeres, todo el mundo era con una morbosidad y una sexualidad todo el tiempo marcada. ¿Cuántas mujeres tú te gustaría tener? Y él dijo, oye, no sé, a mí me gustan los muchachitos de mi edad. Y tú, y oliéndolos y tocándolos y tocándolos. Y eso lo vimos en televisión nacional. Nacional. Me acuerdo quién fue Merle Strieg. ¿Quién fue alguien que le dio un beso en la boca? No, hay muchas actrices. Le dieron un beso en la boca a un menor que era. En la boca, le tocaban las nalgas. No, no. Con tanto que hablan de moral y aquí lo estuvimos viendo. Entonces cuando tú dices algo de esto es con peranoico. Y míralo ahora, míralo ahora, saliendo a la luz. Bueno, tenemos que hablar del Nip Talk, caballero, primero que todo, primero que todo, Nip Talk. Donde el arte se encuentra con la belleza. Este lugar espectacular, Nip Talk Steady. Ahí tienen el número en pantalla si quieren hacer su retoquito. Está en el número uno ahora mismo en el sur de la Florida. Tienen que llamar si tienen alguna amistad. Les pueden hacer precios especiales. Dicen que llaman de parte nuestra. Los tres de la Habana. Por eso nosotros les cantamos. Nip Talk. Tú la haces bella. Nip Talk la estrella. Pónteme ya para ti. Nip Talk aquí tú serás la estrella. Nip Talk. Sí, señor. Oye, efectivamente. También tenemos que hablar, papá, de los doctores de seguro. Oh, sí. Y están con nosotros otra vez. Ya viene la temporada. Ya sabes, claro. Siempre que está la temporada, pues regresan ahí los doctores de seguro. Mira, cualquier pregunta que tengas. Hay muchas personas mayores que están con los temas de los seguros. Que quieren porque esta tarjeta le paga más, porque este seguro le paga más, porque este le paga menos. Llamen a Lani y a Dani. Ay, se me... Y a Manny. Y a Manny. Manny y a Lani. Manny y a Lani. Y es que los nombres se parecen a Manny. Sí, es que se parecen y me quedé así en blanco. Y ellos les pueden explicar perfectamente. Pero además, cualquier problema con tu seguro del mercado de salud. Con el Medicare también. El seguro también. Cualquier duda que tengas con el seguro. Que además tú sabes que siempre hay un cambio. Y este te corre. Este te sirve para una cosa. Mira que yo les puedo... Yo no me preocupo con ello. Ya les hablaré del seguro, cómo están las cosas. No, inclusive si tienen algún familiar que acabó de llegar, también los pueden llamar a ellos porque los pueden ayudar. Así ya nosotros acabamos de ponerle una familia. Un familiar que había acabado de llegar. Y que no sabían porque había llegado por parol. Y entonces decían que no tenían acceso al seguro. Sí tienen derecho al seguro médico. Sí tienen derecho. Pero se paga ya, por supuesto. Y por eso nosotros le cantamos así. Los doctores de seguro para mi comunidad trabajando duro. Los doctores de seguro para mi comunidad trabajando duro. Ahí está. Ahí nada más. Manny Alani. Y porque lo prometido en duda que vamos con, ¿no? Que vamos con Google Pinley. Pero antes tengo que decir, pues vamos a hablar sobre, lo hice con Flora, pero hablar sobre lo del N, lo que pasó con el N. Es que el presidente Donald Trump estuvo aquí. Entonces se encuentra en Georgia recibiendo información sobre ayuda humanitaria por parte de los militares. Dónde están Kamala y Biden. Con más razón hay que votar por Flora. Ahí vemos al animal, al monstruo, al caballón. Recibiendo siempre, está en todas partes. Yo no sé cómo este hombre con los animales. Qué energía. Qué energía tiene para estar en todas partes. Y miren las áreas, en Carolina del Norte, comunidades. Cabrero, está heavy. Bueno, yo hablé con Giselle y me decía que decía dos días que no tenían luz. ¿No tenían luz? En Carolina. ¿Vienen para allá? Horrible. ¿Las casas completas? No, es una locura, es una locura. Si tienes un adulto mayor y necesitas los servicios de Cheche, de Home Preferred Solution, llámanos, llámanos porque sin duda algunas son los número uno en la Florida. Y cuando digo los número uno y digo los número uno también en Nick Talk es porque nosotros, caballeros, nos vamos a hablar de personas que tenemos la confianza y la credibilidad. Si no, no lo dirían. Que son profesionales en su trabajo. 305-448-0069, Home Preferred Solution. Ese es el lugar ideal para el home care. Cualquier gestión que tengas. Sí, así es. Si tienes un adulto mayor, pueden llamarlos y los van a ayudar con todo. Con la alianza, con cualquier cuidado en casa, cualquier servicio de enfermería, cualquier persona que se está recuperando, pues ellos son los mejores, caballeros. No nos arriesgamos con nuestra credibilidad en anunciar a cualquier persona aquí. Las personas que ustedes vean que están aquí anunciándose con nosotros. Créanme que hay mucha gente que si quieren, hay listas de que quieren entrar al... Y cuando vemos que hay algo raro o no, eso, para atrás. Así mismo. Así que por eso nosotros le cantamos a Home Preferred Solution así. On Hell Miami, On Hell Miami, con un servicio de calidad, lo mejor para mi comunidad. ¿Quién nos cuidará cuando lleguemos a esa edad? Con un servicio cinco estrellas, con cariño y honestidad. On Hell Miami, On Hell Miami, con un servicio de calidad, lo mejor para mi comunidad. Llámanos, 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 llámanos. Y vamos con Google Pinelli. Con el ciclón de Google. Voy, dame un segundo, dame un segundito, dame un segundito. Oye, vamos a hacer una cosa rápido, antes de pasar con Google, vamos a hacer magia. Con nosotros vamos a hacer magia. Vamos a hacer, como que si hiciéramos así, cuando nos levantaran, aparece Google Pinelli. Dale, vamos. ¿Te aparece? One, two. Espérate, uno, dos y tres. Pero no, claro que es eso. Tienen que levantarse y hacer como si fueran a sentarse. Ay, yo sí, estamos mayores. Escúchame así. y tumpa, que sea alguien que vea. Espérate que estoy muy para atrás, espérate. Uno, dos y tres. Coño. Ay, como ahora salió el efecto. Ay, abuelo. Abuelo, vamos a hablar sobre sobre Flora, pero quiero decirte que estaba mostrando las imágenes de Helen este ahora que pasó pues acabó el North Carolina. ¿Cómo? El Helen ese acabó, el N acabó el North Carolina. Sí, por eso fue que yo me me pedí porque yo fui en el Duque hace ya 61 años. El recorrido, más o menos. Sí, señor. Ahí fue cuando acabó. Acabó. El ciclón empezó a formarse los últimos días de septiembre del 63. Ya cogen fuerza, ¿no? Hoy estamos 1º de octubre. Ya era un ciclón. Y empezó, date cuenta que cuando él pasa con... No, no. Varios problemas. El problema fundamentalmente es un ciclón muy grande, no con vientos huracanados tan fuertes, aunque tuvo vientos de 230 kilómetros por hora. ¿No? Pero él ya pasó por Haití, y yo he tenido una tabla por aquí. En Haití acabó, ¿eh? Acabó. En Haití acabó. Mira, mira el recorrido, mira el recorrido. Sí, sí, sí. Y como... Dios mío. Ahí donde él entra en Cuba, ¿no? Por el lado de Guantánamo. ¿Y por qué razón él hizo ese giro? ¿Va usted a saber? Porque no es una explicación lógica. ¿De verdad? No, no, no. No, 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 no. Porque lo lógico es que el Chávez, con el... El viento vire y que vaya para allá, pero oye, fue completamente de... Mira, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, dejó 24 muertos, y pérdida por 30 millones de dólares. En... Granada, 6 muertos, y 6 millones de dólares. Entonces, en República Dominicana, más de 400 muertos, y 60 millones. En Haití, 5.000 muertos, y 180 millones. En Cuba, 1.750 muertos, 500 millones. ¡Wow! En Jamaica, 11 muertos, 11.9 millones. En Mamas, un muerto, 1.5 millones. Y en la Florida, muertos, y no hubo pérdidas materiales considerables. Pero, se... Se contabiliza 7.193 muertos. Dios. ¿No? Y una pérdida por 773.4 millones. O sea, fue un huracán que... A nosotros, queríamos entrar en la universidad. ¿No? ¿Qué edad tenías cuando aquello? Yo tenía 18 años cuando aquello. Lo acababa cumpliendo. Y entonces, eh... Nos pusieron una... Una prueba, vocacional. Oye, esto... Yo quería entrar, para después brincar de una carrera para otra. Porque el periodismo estaba cerrado. Que era lo que yo quería estudiar. Ya. Y entonces, le digo, bueno, esto es por ciencias agropecuarias. Todo eso lo vi yo. Todo eso lo vi yo. Todo eso lo vi yo. Qué locura. Sí. Y entonces, cuando él entra, nosotros estábamos en un lugar que se llama Magallal, en la Sierra Cristal. Nos pusieron a la brigada... Una brigada femenina, la H-103, en un secadero de café, que tenían un secadero de concreto. Ajá. Y la casa de madera, pero bien hecha fuerte. ¿Dónde estamos hablando de esto? En Valladilla arriba. En la sierra Cristal. En la sierra. En la sierra. Y entonces, nosotros estábamos a un kilómetro y pico, dos kilómetros, de ese lugar. Eran unas ramitas, que le habían forrado con yagua. Y así como un bajareque, que tú tenías que agacharte para entrar y adentro. Como si fuera una cabaña índia. Muchachos. Llega un soldado que había, la única radio que había en varios kilómetros de Rihón, que tenía la delegación del ejército, que estaba al lado del cuartel de las mujeres. Y entonces dijo, busquen agua, porque viene un ciclón. Pero que ahora es, que son las cuantas, pero ya a las seis iba a estar aquí, a correr. Nos metió por un portero lleno de toros. A correr. Y entonces, cargábamos los cubos de agua, llegamos ahí, ya cuando nosotros ya llegábamos, el desierto se puso rojo. Impresionante. Y entonces, cuando bueno, nos acostábamos allí, ¿qué era? Las hamacas, empezaron a, a que las cosas? Uuuu, y de pronto eso, uuua. Se llevó a todo. Solo se lo llevó, lo dejó a intemperie. Y entonces, a mí se me ocurrió así, señores, cojan las hamacas, y vamos a agarrarnos por la cintura, a ver si podemos llegar donde están las mujeres. Porque ya el viento estaba fuerte. ¿Eh? El viento estaba fuerte ya. Ya estaba fuerte. O sea, nunca se nos mira que saliendo nosotros del camino, la mitad de un árbol enorme, hizo... Lo pasó por arriba volando. Entonces, ya empieza a llover, pero llover fuerte. ¿Qué pasa en esa zona? La sierra, o todos para abajo, otros para arriba. Pero no hay plano. Claro. Excepto el pequeño. Pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que de tanto humedad, estuvo nueve días lloviendo sin parar. Sin parar. No se podía prender fuego, estaba enchumbado del agua. Porque el huracán estuvo, todo ese tiempo ahí, duró tanto. Mira, ahí se ve en el mapa. Sí. Fíjate lo que él hace. Aquí en este, en este imágenes. Ahí. Míralo ahí. Él llega, da una vuelta. Sí. Sale el golfo de Bocanayabu. Vuelve a su Bacanayabu. Y entonces, ahí fíjate, ¿qué hace él? El cauto está desbordado. Ya. Pero cuando él, por el agua del mismo, baja al sur, y vuelve hacia arriba, mete todo el agua al mar, y eso, para adentro. Para adentro. Y a nueve kilómetros del cauto, y uno da los pies. Otra. ¿Qué pasa? Como yo se lo estoy inventando, la aventura y eso. Pero toda esta trayectoria, toda esta trayectoria, desde que entra por Guantánamo. Ajá. Y sale por Holguín, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. ¿qué tiempo duró? Nueve días. Más o menos. Contra. Y entonces, ese, 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 ese giro que es de ahí, miren, como muestran ese, eso está a kilómetros del cauto. Bueno. Y un compañero de nosotros, Aldo, le decíamos ternera, eh, aspirando a entrar a la universidad también, pues, salen, nos tiran unos periódicos, porque hay que decir una cosa de Flora, que es que los pilotos de los helicópteros. Es que, miren, las imágenes de abuelo, las imágenes son. Ese puede ser central Río Cauto. Ajá. Fíjate, cuando, cuando nosotros. Dios mío. Eh, nos enteramos, llegaron unos periódicos, nos tiraron unas cajas de arenques ruso, que se rompieron. Y, y nos cayó en el río, o sea, no teníamos manera de hacer nada, ¿no? Ahí se empezó a, a, a recoger gente. Y nosotros estábamos con un hambre, porque muchas cosas se hicieron a perder, ¿no? Las cajas están llenas de cucarachas, entonces le he quitado las cucarachas arriba, así, a, 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 a la, a la, a la, a la arenca para comértelo. Ajá. Y entonces, fuimos caminando, porque, la, la familia de Aldo, vivía en, en el central río Cauto. Y él, cuando viene el central inundado, va a estar y dijo, mi madre, mi familia, qué cosa es esto. Y yo quiero verlo. Y yo, yo voy contigo. Y Omar Espinosa, otro, yo voy contigo. Y nos fuimos los tres. Un patrón en inundación ese para allá. Sí, a pie, a pie para allá. Dios mío. Atravesando la romba con el ciclón. Y entonces, un, conseguimos un guía, en una, en una parte del camino. Se llamaba Dermógenes. Nunca voy a ver. Albino. El pelo blanco, la piel blanca, los ojos blancos. Que era lo que yo me veía. Pero bueno, tipo, nos llevamos a mano, atravesando el río. Y, cuando llegamos a Minas Margaux, que era donde estaba una brigada, eh, descansamos allí. Y fuimos a, hasta llegar a Bayama abajo, que nos montamos en un camión ruso. Porque había una base de cohetes por ahí cerca, lo estaban haciendo o algo así. Cogimos el primer tren, ya, ahí había amainado un poco más el ciclón. Cogimos el primer tren, que iba de Bayama a Río Cauto. Eso va por un talud, va la, la, la línea de tren, y a cada cinco minutos de vía que bajas, se quitaron una vaca muerta, quitaron una, una, un pedazo de cerca, de alambre de púa, en realidad era cualquier cosa que se había querido. Llegando al, al central Río Cauto, cogimos los tiros. ¿Qué pasa? ¿Tiro? ¿Qué pasó? Eran tres, eh, personas, dice que era el testigo de barrio, yo sé dónde eran, pero se creyeron que era el fin del mundo. ¿Se mataron? No, no, no. Salieron con machete en manos al caderno, mataron a cuatro personas, los cogieron, y ahí mismo los fusilaron con el batería central. Claro. Cuando fuimos a casa de Aldo, eso estaba así, ahí, en los pilotes, ¿no? Como a, no sé, un pie pico del piso. ¿La casa estaba levantada? Sí, pero, el fango había ido por arriba. Con trato. Entonces, el fango está ahí. Había, el central, los fosos de las maquinarias, llenos de fango. Lleno de fango. Y entonces, ahí descalzamos, y así ya, volvimos, lo dejamos ahí con su familia allí. La familia estaba bien, no había ningún problema. La familia estaba bien. Menos mal. Menos mal. Y cuando nosotros volvimos de ahí, eh, bueno, llegamos otra vez allá arriba, nos regañaron. Porque se fueron para allá. Sí. Y entonces, pero ahí, vimos a los helicópteros cerca de, eh, mallaría arriba. Había como tres helicópteros. Había como tres helicópteros. ¿Esa casa? ¿Esa casa? Mira, ¿tobes? Esa casa, Dios mío. ¿Qué pasa? Dieron órdenes de que nadie subiera pertenencia a, bueno, en 1700 hubo muertos. Que dicen la gente que era maja, que eso se embarajó. No lo dudo. Ahora fíjate. En esa época no lo dudo. Había un señor que cuando va a coger el helicóptero, el helicóptero no, no se podía posar. Le tiraban las escalerillas y las hogas y lo subían. Y entonces, este guajino tenía un saco en la mano. Y le dijeron, no pervenir con nadie. Déjelo ahí en el techo. Después lo recogenemos. El tipo decía, no, yo no me voy a seguir el saco. Y entonces, el teniente dijo, nada más que falta él, súbelo y después le botamos el saco allá abajo. Cuando le llegó con el saco en la mano, dice, ¿qué usted trae ahí? Dice, mis hijos. Los dos niños muertos, me venían dentro del saco. Cosas así. Dios mío, Dios mío. Y después cuando ya estábamos llegando, ya que nos faltaban como unos 4 o 5 kilómetros para llegar, nos encontramos una yegua suelta. La cogimos, pudimos montarla y nos encontramos dos calabazas. y el cuño fue fuerte, dos calabazas. Me pesaban dos toneladas cada una. Y había una mata de ají picante y yo, citadino, me le eché en el bolsillo. Con el agua de la camisa. No, 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 no. Más grande la vida. Ahora, nosotros teníamos el camino ese que íbamos, del bajareque de nosotros que se cayó. A las mujeres. ¿Cuántos de las mujeres? Dos kilómetros más o menos. ¿No? Ok. Y había un riachuelo, un arroyo, precioso, arroyo de la sierra y todo eso. y unos puentes que los rusos habían ayudado con los camiones de los 5.8 que se tiraban arriba del arroyo. Eran unos bloques de hormigón con un arco para que pasara el río. ¿No? Bueno. Cuando nosotros teníamos aquel arroyito, el Amazonas no le hacía nada a aquello. Aquello era inundado. Borró, el puente se lo llevó. ¿El puente no lo llevó? Se lo llevó, se lo llevó completo. Y ahí estaba... La fuerza de la pobreza. Y uno compañero de nosotros, Limonta, se zafó. Y entonces yo que estaba ahí, cuando yo la daba, pescaba submarinos y eso, la mentira. Si es ahora, le digo adiós. No puedo hacer nada. Pero me tiré y lo logré sacar. Y cuando llegaba acá con las mujeres, entonces entran las mujeres y seguían hacernos café y no había comida. Y ustedes felices. Sí. Pero después tuvimos que dormir arriba y los saco café. Pues no podíamos... las hamacas empapadas. Claro. Y así. Y no hay alguno que se haya... cobrado para... Estaban las mujeres. No, no, no. Fue una experiencia espantosa. Déjame decirte. No, no, no. Yo no sé si estábamos en las imágenes de Alan por sí solas. Una cosa aparte. Mira lo que hizo ese ciclón. Mira ese ciclón. El único que yo conozco que ha hecho eso dentro de Cuba ha sido flora. Qué locura. Y te digo, no era de los vientos más fuertes. Llegó a 233 kilómetros de flora. Tanto tiempo estático ahí y la cantidad de agua que acumuló, una cosa impresionante. O sea, las lluvias nos afectaron como alrededor de nueve días. Creo que lo que es el ciclón, propiamente digo, estuvo más de cuatro días dando vueltas encerrados, como si no pudiera salir. Claro. Pero sí, todo lo que es la atmósfera como estuvo, imagínate tanta agua. Y aparte lo que dicen los ríos desbordados, el mar entrando. No, no, no. Los muertos. Los muertos es una cosa impresionante. La gente trabaja en la... Y también, y también la época. Claro. O sea, años 60 y pico, que no es la tecnología que hay ahora. No, hombre, no hay nada. La infraestructura que hay ahora. Bueno, bueno, no sé qué decirte. Ahora, cómo está aquello. Si pasa esto mismo, quizás hay más muertos. Pero aquello fue una cosa terrible, porque además, además, entonces, a todo eso, en la sierra, de noche, con chismosa, los cuentos de los huijes, los ruidos raros. Tremendo tema. Y le matamos un toro al teniente. Bueno, había que comer. Sí, pero el teniente no quería. Bueno, el teniente tiene que entender, que cuando el hambre aprieta... Y cogimos un garán. Páfala. Y estaba bueno. Yo me comí como dos libros de carne cruda. Del hambre que había. Del hambre que había. Porque él no paraba de... Céspedes. El hijo de un carnicero conocía, de esta sala que yo. El hombre pues no me mata, porque le tiré el tiro y fui yo. Ahí estaba, ¿cómo se llama este? Rolando. De esa hay muchos subvedientes. Tremendo, tremendo el ciclón Flora esta. A mí hay un ciclón, hay una imagen que me encanta, que creo que es la del 38, que es la de la madera atravesando la palma. La palma. Es impresionante. Oye, terminamos, ya llevamos una hora y cinco, ya deben estar empezando el debate, así que... Nada, un besote bien grande. Espero que les haya gustado el programa, caballero. Comenten, por favor, comenten. Pero... ¿Y esto qué cosa es? ¿Y este bicho? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cosa es eso? Dios, qué mortales se traje. Pero miren quién está aquí, Capitán América. Mira. Mira para allá. Saluda. Míratelo acá en la televisión. Échale. Bye. Adiós. Bye. Pero mira para allá para la cámara. Mira para allá. Bye. Igual de la lengua, compadre. Oye, que se te cae. Chao caballero. Chao, 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 chao. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Gracias por estar ahí. Comenten, please. Con todos los pariré. Johnny Cube es el sabor. Si buscas realizarte procedimientos cosméticos o cirugía reconstructiva, en Niptoca Sterex contamos con cirujanos doblemente certificados que garanticen resultados excepcionales. Ofrecemos opciones de financiamiento para adaptarnos a tu presupuesto. No pierdas la oportunidad y hazte una Lipo 360 desde 2,500 y reserva tu cirugía hasta por dos años con tan solo 250. Llámanos al 305-264-5962. Solo en Niptock donde la belleza es un arte. Los doctores de seguro, a mi comunidad trabajando duro. Hola, soy Alani. Hola, yo soy Ulises Mani. Juntos somos los doctores de seguro, su mejor opción para seguro de salud y vida. Los doctores de seguro. No esperes pasar por un mal momento para tener su seguro de salud. Llame a este número para obtener su cobertura necesaria. Un negocio familiar con más de 10 años de experiencia. Donde el servicio es la diferencia. Los doctores de seguro.